para nadie es un secreto que el emprendedor se encuentra con su mejor versión a partir de saber vender dar el primer paso comprometerse e ir tras su sueño de eso vamos a hablar con el coach ontológico hernando jaramillo hernando inicialmente con la bienvenida a nuestro programa cómo definir el emprendimiento y cuál es esa relación que tiene con el liderazgo ante la situación difícil por la que atravesamos con mucha recurrencia se llega al tema del emprendimiento y de los negocios pero más que tratar de definirlos es interpretar el líder que hay en cada uno de nosotros a partir de esa realidad inspiradora que nos puede llevar a tener mejores condiciones de vida todo a partir de saber hacia dónde vamos bajo unas premisas que las podemos construir a través del plan de acción que pregunta por el asunto por los recursos por el proceso el tiempo y la meta que quiero alcanzar esto es quizás una ruta de trabajo que seguramente podrá tener resultados en el momento que lo requieren hernando cuéntanos cuál es el gran reto que tienen los emprendedores para convertir las oportunidades en acción en esto si hay que ser muy claros hay que actuar yo tengo la posibilidad de quedarme soñando o de desear pero esto tampoco es garantía de resultados dar el primer paso es quizás lo más complicado a lo que nos enfrentamos todos porque aparecen los miedos que paralizan y el desafío del emprendedor está en convertir ese miedo en fe es decir miedo y fe es lo mismo creer en lo que no vemos pensando que va a suceder pero cuando yo apunto desde la confianza y me lanzo yo encuentro en todo una oportunidad y lo hago hernando qué condiciones debe reunir un emprendedor para encontrarse con su mejor versión es cierto que lo que acabo de decir funciona magníficamente en el papel y de quién depende que esto se convierta realmente en una acción sólo del emprendedor y este emprendedor debe tener algunas condiciones muy claras la primera es la motivación qué es lo que lo motiva es decir qué es lo que yo quiero vender y yo estoy vendiendo todo en mí con mi comportamiento con la manera de hablar con la manera de creer en mis propias metas o asuntos yo estoy vendiendo todo el tiempo entonces de ahí la importancia de tener un primer paso y es cómo vender mi mejor versión para que alguien lo compre es ahí donde empieza a surgir esa semilla que seguramente me va a llevar a unos resultados y claro el emprendimiento también implica adversidad y hay retos de manera permanente claro que las dificultades siempre aparecen pero esta también es una oportunidad y así lo ven quienes se atreven a soñar en grande las dificultades permiten que las personas se reinventen permanentemente que saquen desde su esencia lo mejor y empiecen a marcar las diferencias empiecen a soñar en grande abriendo caminos siempre alargados encontrando que hay cosas nuevas por hacer y que lo que yo quiero ofrecerle al mundo tiene un sello característico y es mi propio sello nadie hace las cosas como las hago yo al sentirme empoderado sé que puedo triunfar armando hay una última pregunta y ese que debe hacer un emprendedor para lograr sus objetivos si digamos finalmente que a partir del compromiso individual el emprendedor puede alcanzar lo que quiere y para esto hay que tener en cuenta que nunca se debe victimizar para que me quejo ante quien me quejo que quiero conseguir con la queja y además debo dejar de estar presentando excusas o justificarme entendamos entonces que en la vida de el aprendizaje siempre hay tres caminos la reflexión la imitación y la experiencia esto para desear que el emprendedor siempre mantenga la conciencia de nunca ser arrogante Fernando muchísimas gracias por estas claves que nos das para que los emprendedores seamos más empoderados y vayamos más allá del camino esto es negocios en tu mundo inspiración para la acción gracias 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 gracias